Continuamos en A Desalambrar Campo de Mayo, estamos comunicados telefónicamente con Paola Paniza, hija de Luis Marcelo Paniza. Desde acá de Radio Rebelde, Alberto Bordegrey y Marta Fabián te damos la bienvenida. Hola Paola, ¿cómo estás? Hola Paola. Hola, ¿me escuchás Paola? Bueno, aparentemente se ha cortado la comunicación, ahí está el operador tratando de volver a comunicarse. Claro, porque ya vive lejos. No, no, vive lejos porque está en el teléfono. Con los teléfonos estamos todos cerca hoy. Sí, pero los celulares tienen el problema que a veces no tenés buena antena. Buena antena, ese es el tema, sí. Hola Paola. Sí, ¿se cortó? Sí, se había cortado, te había presentado y no me habías escuchado. Bueno, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Por favor. Bueno, hoy estamos dedicando el programa, como ya te avisó Marta, a la lucha de los trabajadores de los 60 a los 70. Hoy tomamos a Eton y a tu papá, que fue el que encabezó las luchas en Eton y le costó su desaparición, no sé si. Y vos serás muy chica, pero ¿qué recuerdos tenés de tu viejo? Mira, los recuerdos, algunos fueron construidos, ¿verdad? Sí. Yo en realidad nací en el 73, así que compartí, digamos, de vida dos años nada más con él. Ya él, antes del último secuestro con desaparición, había sido secuestrado por la policía y también por los militares, estando él como delegado en Eton. Y, bueno, hay un evento muy importante, que es cuando el resto de los trabajadores, después de cuatro días, bueno, esto fue actuando la AAA, ¿no? El resto de los trabajadores hacen un llamamiento, un comunicado, bueno, alertando del secuestro y la desaparición de mi papá, del flaco, Paniza. Y, bueno, a las pocas horas lo liberan, ¿no? Pero esta acción de los trabajadores tan arriesgada, ¿no?, en esos momentos, creo que un poco pinta, describe los valores que tenían los compañeros, los trabajadores, las compañeras, las organizaciones. Y otro poco también describe la importancia, digamos, del delegado y la confianza que depositaban en él. Hay, en el libro La Voluntad en Uno, no me acuerdo si es el cuatro, hay una, bueno, un capítulo, pero no, no llega capítulo, pero sí hay una mención de una situación en la que otras organizaciones hablan del flaco, Paniza, diciendo que, bueno, que para ir a meterse a Eton, digamos, iba a ser muy difícil por, bueno, por el prestigio que él tenía, porque era, dice así, ¿no?, él escuchaba a sus compañeros. Y, bueno, son cosas que hoy en día, yo, la única experiencia que viví, digamos, cercano a eso, que todavía me ponen la piel de gallina, fue cuando la fábrica Sanón se declara en quiebra, ¿no?, estas quiebras mentirosas para llevarse toda la plata, acá en Nauquén, una fábrica de cerámicos. Y los trabajadores, bueno, más que nada motivados por el miedo y la situación de quedarse sin trabajo, acampan afuera de la fábrica y, bueno, empiezan a intervenir algunas organizaciones internamente, ya tenían una junta interna y empiezan a discutir algunas cosas. Y eso que fue, en principio, solo la desesperación de la falta de trabajo, se convirtió, bueno, hoy en día, en Fast Impact, ¿no?, una fábrica recuperada por los trabajadores. Y esas primeras, esas primeras entradas a la fábrica, cuando se animan ellos, ¿no?, y hasta prenden los... Bueno, no me suele hablar la palabra, pero prenden, conectan, reconectan el gas y la luz, que, bueno, que lo que más se usa para los hornos es el gas. Ahí está el tema de volver a producir sin patrones y, bueno, discutiendo, haciendo asambleas. Las asambleas eran masivas. Algunos trabajadores, por supuesto, en esa primera instancia recibieron una especie de dinero y, bueno, se fueron. Pero los que quedaron fue con tanta fuerza, sobre todo el grupo de mujeres, que se organizó para garantizar primero la olla y después también garantizar los momentos de asamblea. Y la asamblea era soberana, o sea, pero soberana de verdad. Y podíamos intervenir primero escuchando y después participando, pudiendo proponer y decidir otras organizaciones. Bueno, en ese momento estaban los trabajadores de salud, bueno, los organismos de derechos humanos, yo estaba en hijos, la asamblea permanente por los derechos humanos. En ese momento también tuvimos el acompañamiento de EVE, bueno, esa EVE de puño en alto. Y la verdad fue una experiencia que a mí me acercó un poco a lo que fue, bueno, lo que fue toda la construcción de no solo del 70 sino del 60, más que nada. Y, bueno, recordando fotos, viendo un poco ahí, yo estaba en el momento solamente de conocer la vida de mi viejo, ¿viste? O sea, el recorrido, digamos, de construcción, de participación, de organizaciones, de base, de trabajadores, de distintas fábricas que se juntaban en Córdoba. Bueno, una cosa maravillosa, que yo sentí que estaba un poco cerca de saber cómo eran ellos, cómo eran ellas, qué compromiso, qué sueños y qué verdades construyeron. Sí, yo en la época esa tuve, puedo decir, tuve la suerte de vivirla, ¿no? Porque yo soy de la misma época que tu papá. Sí, es una suerte. Y pisas vivencias, aparte de mi padre, a delegado general del laboratorio donde él trabajaba. O sea, el gremialismo lo llevo de chiquito adentro. Y sé lo que fueron las luchas en esa época de los trabajadores. Y por eso la represión fue tan dura, porque había una clase obrera concientizada, politizada, agremiada, y aparte clasista, con conciencia de clase. Sabían a dónde pertenecían. Hasta los que no se definían como clasistas eran clasistas. No, no, no. Esa es, digamos, lo maravilloso, sí. Mi papá no era clasista, pero era. Porque una de las primeras cosas que me enseñó fue, si el patrón de estancia, porque él venía del campo, ¿no? Él nació y se creó del campo. El patrón de estancia, o el patrón de las grandes empresas, está en una vereda, vos en la de enfrente. ¡Ay, qué lindo! Y también me agregó una cosa que hoy tendrían que tomar conciencia mucha gente, es, en tu vereda te vas a encontrar con gente que políticamente piense distinto que vos. Discutí, debatí, enojate alguna vez. Pero no te pelies, porque este es tu compañero. El enemigo es el de enfrente. Bueno, a mí me quedó grabado eso. Gracias, ¿no? O sea, además del empresariado y de los gobiernos supuestamente democráticos o, bueno, o los genocidas, el tema era sobrepasar la burocracia. O sea, la primera lucha de los trabajadores era en contra de todo eso que era, digamos, o sea, como, bueno, como lamentablemente hoy en distintos gremios, yo soy docente, tenemos que sufrir, porque realmente es un sufrimiento. O sea, es saber que los que podrían ser tus compañeros son parte del gobierno, aunque no vistan el mismo color, digamos, ¿no? O sea, pero sus acciones son para beneficiar o al Estado o a los... O al empresariado. Bueno, la lucha de aquellos años, de los trabajadores, era contra el Estado, contra la patronal y contra la burocracia sindical. Claro. Esa era la gran lucha. Yo creo que fue la más fuerte. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Sí, tal cual. Así como vos decís. Hay una carta que, tipo un borrador que alcanzó a dejar mi viejo y que por suerte pudimos recuperar, que él, después que había muerto un compañero por las condiciones de trabajo, alguienito, él fue secuestrado y, digamos, como después de ese secuestro, se ve que este borrador tiene que ver con eso, ¿no? Pero con el aliento. No era... no era... no había una sola palabra que se acerque a actividad con respecto a... o alguna duda con respecto a la lucha que estaban llevando. Entonces, este... él hablaba de esto de que, bueno, primero que si a él le pasaba algo, y que podían ir a buscar a la casa de Lili, que es mi mamá, una heladera que... era la única, ¿eh? O sea, no es que había dos heladeras. Este... y aparte en esa casa estábamos circunstancialmente. que podían ir a buscar la heladera, hacer un tipo, una RIF, un bono, juntar el dinero y hacerle la placa, perdón porque no me acuerdo el nombre del compañero del que él hablaba, ¿no? Y hacerle una placa. Y estar seguro que esas condiciones de trabajo por las cuales había muerto, las teníamos que cambiar, que las fábricas iban a ser de los trabajadores y que... Bueno, un montón de cosas que hablan... Yo lo hablo personalmente, ¿no? Porque, no sé, fuimos por ese lado, pero... Mi viejo representa, o lo que estoy diciendo a mi viejo, representa, como vos decís, ese sentir, ese convencimiento y esa alegría, además, ¿no? Porque hoy un poco vamos como sufriendo, mucho más que nada, ¿no? Pero el estar eso haciendo el fogón afuera de la fábrica o discutiendo en Córdoba todas las organizaciones de base o inclusive discutir entre las distintas organizaciones los métodos y algunas cuestiones que para ellos internamente también fueron difíciles y que quizás hoy, con las herramientas que tenemos, podríamos preguntarlas, pero ¿quiénes somos? Yo digo, ¿no? ¿Quiénes somos? Porque hoy no podemos dar ejemplo, digamos, ya los que estamos en este intento de lo que fue esa generación maravillosa, digamos, ¿no? Solidaria, peleadora, no conformista y, bueno, hoy, digamos, que en las... hasta en las charlas, digamos, en el trabajo, con los vecinos, la responsabilidad se mira, se mira para, digamos, ni siquiera para adentro, se mira a la nada. Lo que pasó, Paola, es que fueron muchos años de lucha, ¿no? Y cada compañero que estaba dentro de su empresa tomó conciencia, digamos, porque había círculos de estudio, ¿no? Entonces la explotación se explicaba por su propia experiencia, digamos, ¿no? Es lo que vivimos nosotros en las empresas. Tal cual. Entonces... Tal cual. Entonces no tenían que venir a explicarte que era explotación, digamos, ¿no? Claro. Cuando te daban cinco minutos para tomar un café, al nuevo le daban simplemente un café por día, al otro... Ajá. Bueno, yo trabajé muchos años en CODA. Sí, yo trabajé... Como ahora, digamos, los... el trabajador del mes de Walmart, ¿no? Como esas cosas, este... con las que había que pelear también en ese momento, pero... Contra el individualismo. Claro, claro. Un individualismo que en realidad ni siquiera se beneficia propiamente, ¿no? O sea, terminas... Las experiencias de la gente que actúa así individualmente terminan siendo un fracaso. No es esta cuestión de que... de salvarse. Porque nadie se salvó. O sea, esto nos atravesó a todos y a todas siendo niños, siendo jóvenes o siendo adultos. O sea, hoy no se puede decir yo no sabía qué pasaba porque... O sea, nadie tiene el derecho a decir eso. Porque hoy se vive... O sea, por las consecuencias de hoy es que está negada la posibilidad de decir yo no sabía qué pasaba. Y hay una cosa que a mí me interesa, sobre todo en el caso de los trabajadores, es que hay dos instrumentos a los cuales ellos llegan en la década del 60, fines de 60, en completa unidad, ¿no? Peronistas, marxistas, comunistas, independientes, de base, que son los programas de huerta grande, ¿no? Claro, sí. Y la falda. ¡Qué emocionada! Allí esos dos programas concentran, no los sindicals, concentran los políticos, ahí está la reforma agraria, el control de las ganancias de las empresas, y una cantidad de derechos que tendríamos que empezar a desalambrar, como decimos nosotros, en el programa, ¿no? Y empezar a hacer circular esos dos programas, ¿no? Para ver... Hoy lamentablemente aquellos que creemos más, los más organizados, digamos, yo no estaría en ese caso, pero hasta los que de alguna manera creemos en otro programa, no lo estamos pudiendo compartir. O sea, no nos están creyendo de que hay otra forma de vida, otra forma organizativa, otra forma política, como decís, ¿no? O sea, me parece que al romper los vínculos, los lazos sociales, lo que pasó es que esta posibilidad que algunos decimos que se puede vivir de otra manera, que podemos trabajar de lo que queremos, que hasta los músicos deberían, ¿no? Los artistas en general, que la tierra no se puede estar contaminando y además, bueno, digamos, liquidando, porque podríamos hacer otra cosa, pero es muy difícil porque como que se arrasó con ese programa, digamos, o sea, la intención, obviamente, no fue hacer desaparecer gente, sino hacer desaparecer el programa político que vos decís. Que es lo que dice Alberto, ¿no? El tema económico. Sí. Tal cual. Y lo implantaron con terror para que después la gente, los que queden, no se animan. Claro. Hicieron, diezmaron una generación de gente con conciencia y trataron de formar a la generación que viene después sin conciencia. Sin conciencia. Y estamos pagando las consecuencias. Tal cual. Tal cual. Realmente, o sea, hoy, a tantos años de la dictadura, podemos decir que, me cuesta decirlo, no, porque fue un triunfo. Entonces, desarmar, desalambrar el triunfo de los monopolios es muy difícil. O sea, del monopolio que no, lo digo, parece una palabra antigua, pero es un monopolio mental. O sea, como que en cada uno quedó esto que quisieron así insertar con terror que utilizaron los métodos más canallas y, bueno, hoy siguen apareciendo nietos, hoy siguen trabajando, bueno, organizadamente como ustedes en los centros clandestinos de detención y cada vez conocemos más de los horrores, ¿no? Y ese horror yo creo que en un momento, que hubo un momento tan importante en el que ese horror se quería, quisimos transformarlo en otra cosa, quisimos que sea para adelante, ¿no? O sea, que eso, el nunca más, digamos. Exactamente. Y el nunca más después debió llenarse como de qué más sí, ¿no? Y creo que ahí empezamos a como a retroceder. No sé si a fallar. Sí, sí, hubo un retroceso muy grande. Bueno, Paola, te agradezco, esto es radio y llega la hora del cierre y tenemos que entregar. Te agradezco mucho. Te agradezco a ustedes. No, a vos por traer la memoria. Por mostrarnos quién era tu papá, cómo era, un hombre luchador y que tenía alegría, la fuerza que tenía, porque nosotros podemos conocer un poco de su actividad gremial. Sí. Pero vos nos mostraste la persona. Muchas gracias. Bueno, convierto. Bueno, les agradezco mucho desde acá un abrazo y seguramente ese abrazo es más compartido, es colectivo, pero no, o sea, no lo terminamos de ver. Yo creo que se están construyendo otras cosas, que hay una juventud que está empezando a renegarse de los instituidos y vamos a ver si por ahí quizás si nosotros los más viejos nos acomodamos quizás por ahí va la cosa. Bueno. Un abrazo. Un abrazo. Paola. Gracias. Un abrazo. Chau, chau. Chau. Hablamos con Paola Paniza, la hija del flaco y para ir cerrando vamos al rock pesado porque hoy tengo ganas de rock and roll. Vamos a escuchar a Malón y 30.000 plegarias. Ah, no, lindísimo. Chau. 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 Gracias.